Desde Ciudad Guayana, aquí está, aquí está DJ, esto es para ti mija Omar Montaño, la mente creativa De Ciudad Guayana, de Ciudad Guayana A Duo con Ender Gabriel, diseñador gráfico Quiero que sepa, que no sé vivir sin ella Que me he perdido, solo por seguir su huella Que ahora no puedo, ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella, si no hay de vivir con ella Quiero que sepa, que ella ha sido la primera Si no la tengo, no tendré más quien me quiera ¿Por qué no puedo, ni quiero cambiar de estrella? Para qué vivir sin ella, si no hay de vivir con ella Para qué, si no la tengo Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros, nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión En otro tiempo, consumía tu corazón en un momento Si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Sin ella Sin ella Sin ella El combo extremo Meme Smith Tu página militequera Te marches muy deprisa ahora Y te crees que no puedes todo Cuando pasen unas cuantas horas Y ya sepas que no estamos juntos Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Cada instante que no esté a tu lado Y no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí Tú No puedes vivir sin verme Tú Tú Y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo 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 Me estoy poniendo de repente Desde que Desde que Desde que De repente Tuvimos una conexión sexual, sorprendente La noche se nos puso cien, soñan que funcionamos bien Conciertos que yo me colgué, desde aquí, para siempre Me gustaría a mí saber, por qué planeta eres tu mujer Lo nuestro fue polvo de estrellas, una confusión entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huellar Y desde entonces pienso en ti, en ti polvo de estrellas Otra joya de colección, DJ Omar Montaño Sé que tu mañana quieras, volver a este rincón Donde tú y yo una y mi noche, pusimos el amor un broche de pasión Y por si, porque aún te quiero, y tal vez no tengas luego la ocasión Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Piensa si lo que mereces, es más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor Antes de que empieces a buscar a otro igual que yo Antes de que deses alto, júrame que has de pensarlo Que tal vez mañana sea tarde, y otro ocupe tu lugar Hasta cuando pueda yo esperarte, será mejor que no lo intentes comprobar Y por eso, porque aún te quiero, y este amor no es ningún juego Vuelve atrás Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Piensa si lo que mereces, es más de lo que me ofreces No te imaginé que el amor podría morir Si hay una razón de vivir, siento que te extraño El sabor amargo dejó tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre, y hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo marcado en tu tonto creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño pudo fluir Y tú mi traición Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fluir Mi niña Tú mi traición Diseñador gráfico Te mentí cuando te dije que Mi amor no era el mismo de ayer Que necesitaba mi libertad Ender Gabriel Te mentí hoy puedo comprender Que fuiste más de lo que esperé Y que te aprendí a amar Hoy me siento solo Y no soy feliz Hoy todos mis días Se han quedado tris Déjame decirte que toda mi vida Ha quedado triste Ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos Y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma Muere en el silencio No tiene palabras Para explicarte todo lo que sientes Y desde que tú me faltas Desde que no estás Ya no soy nada Ya no soy nada Te mentí hoy puedo comprender Que fuiste más de lo que esperé Y que te aprendí a amar Hoy me siento solo Y no soy feliz Hoy todos mis días Se han quedado tris Déjame decirte que toda mi vida Ha quedado triste Ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos Y que añoro solo tu regreso Y déjame decirte que toda mi alma Muere en el silencio Que no tiene palabras Para explicarte todo lo que sientes Y desde que tú me faltas Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil perdonarte Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y sin fin Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Aquí está El espectáculo diferente y creativo Con estilo único entre los demás Star Music Producciones Richard Coa Besos sin control Hablaban de ese amor Que por mí sentía Pero en el fondo Era mentira Y ahora mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo te di Fue algo bonito, bueno y sin fin Si Dios te hizo para mí Sin que me haga otra diferente a ti Está mezclando Está mezclando Está mezclando Un mar montaña Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Carreña a dejarla Pero estoy aquí Llueve en mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Si seco mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma No, no te puedo decir que no Aunque sepa que voy a jugarme la vida No, no te puedo decir que no Aunque sepa que voy a jugarme la vida No es tan fácil dejar atrás el corazón Cuando se muere de amor A fuego lento A fuego lento Me quemas vivo Yo tan contento A fuego lento Y sin pensarlo yo me doy entero A fuego lento Me quemas vivo de cuerpo a cuerpo A fuego lento A fuego lento Me das el cielo No, no te puedo decir que no No, no te puedo decir que no Aunque sepa que voy a perder la partida No, no te puedo decir que no Aunque sepa que no Aunque sepa que voy a jugarme la vida No, no te puedo decir que no No, no te puedo decir que no No, no te puedo decir que no Si me besas en la boca a ternurar, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda, que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dos dudas, y un camino a la felicidad Entre paredes cruzadas soy yo, que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos, me tienen como un loco, me tienen como un tulto, que ya no sé qué hacer La magia de tus besos, son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero, mi pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes, el horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento, ahora ya sé que de mí nunca te miras La magia de tus besos, me tienen como un tulto, me tienen como un tulto, que ya no sé qué hacer La magia de tus besos, son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder Toma el teléfono y llama, si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado, hará que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la guía te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Está mezclando, está mezclando DJ Omar Montaña La mente crea Estar sin ti Es vivir sin corazón Por no sentir tu latir Dentro de mí Pero si estás Todo es distinto por ti Todo es distinto por ti Las flores en mi jardín Me osan reír Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo Una hoguera Con esa manera De hablarme y besarme Que tienes mi nena Porque eres así Diseñador gráfico Ender Gabriel Estar sin ti Es no ver brillar el sol Sin hallar la explicación A un cielo gris Pero si estás Mi firmamento es azul Todo se llena de luz Porque tú estás Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo Una hoguera Con esa manera De hablarme y besarme Que tienes mi nena Porque eres así Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio Que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti Sin ti Sin ti Sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Sin ti Sin ti Siguiendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo Vuela Mas sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo Vuela Mas sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Voy confesando Te quiero tanto Tú siempre me robaste El corazón Me diste lo mejor Que hay en tu ser Fuiste la dueña De mi gran pasión Mujer Recuerdo los momentos Que pasamos Vivimos el calor De aquellos días Conservo de tus labios El sabor a miel Inexplicablemente Inexplicablemente Se espumó Tal vez llegó el astillo Y lo acabó Como llegó nuestro amor Se desapareció Se desapareció Y solo quedan escombros Se desapareció Y solo quedan escombros Lo que queda en este amor Escombros Fuiste la dueña De mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor Se derrumbó Lo que queda en este amor Escombros Y no cumplimos Aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios Lo que queda en este amor Escombros Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Lo que queda en este amor Escombros Si todo era un idilio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Música para saborear Alecino Alecino La mente creativa Omar Montaño Señora Puede decirle a su hija que yo No le convengo que hay otro mejor Que acabe de una vez con mi cariño Señora Usted que ignora Que en cosas de amor Se entrega el alma También da razón Que no se da consejo Al corazón Y claro Yo no tengo la riqueza Aquella fortuna inmensa Y esto no me da vergüenza Para mi va en el que piensa En otro mucho lujo Le ha de dar Se lo puedo asegurar Pero tenga presente la verdad Que nunca le dará un hogar Por eso Deje la que ella decida Deje la vivir su vida Disfrutar mi compañía Y sepa Que eso ya está decidido Que ocultarlo no he podido Porque hace tiempo Ella es mía Ender Gabriel Diseñador gráfico Nuestro ha pasado Y los dos Lo quisimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más da Seamos Amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana Despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y te manda Memes Mix Tu página mi tequera El tomo extremo Producciones Richard Coa Star Music Quiero decirte Quiero si no estás Me muero Mi llanto No para de ti No quiero decirme A tontas Me excitas Me rompes Los ojos De la realidad No quiero decirte Te amo Si no estás Te llamo Tú eres La luna Y el sol Yo quiero decir Muchachos La miel de tus ojos Desliza Y me eriza la piel No quiero hablar más De canciones De versos De copas Quebradas En rabias Llamadas Yo quiero Contarles de otro amor Quiero desnudar Rostros y flores Hablar con mayores Decirles Que rompan Prisiones Y habiten En el amor No quiero andar Como la gente Rallar locamente Taredes Con rojo Y amor Yo quiero Morder tu Clicada Rasgarte La espalda Libarte La sangre El ardor No quiero Invitarte A una cena Con velas Poemas Y rosas De intenso Dolor Yo quiero Llevarte A mi cama Gritar Mientras calma Mi cuerpo En desesperación No quiero hablar más De canciones De versos De copas Quebradas En rabias De amadas Yo quiero Contarles De otro amor Quiero desnudar Rostros y flores Hablar con mayores Decirles Que rompan Prisiones Y habiten Y habiten En el amor Porque la vida No es así Como la pintan Por ahí El amor Tiene otro color No quiero hablar más De canciones De versos De copas Quebradas En rabias Llamadas No es nada Común Lo salvaje De mi cuerpo Lo despiertas Al amarme Nada Común Nuestro amor No es nada Común Ay amor Tú me alocas Y me llevas A un mundo De fantasía Nada Común Nuestro amor No es nada Común Es que no quiero Ser como la gente Común Quiero ser Diferente Las chicas De canciones De canciones Pa' encima Brother Nada Común Nada Común Nuestro amor No es nada Común Ay amor No quiero nada 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 Común Nada Común Nada Común Nuestro amor No es nada Común Oh 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 Nada Común Nada Común Nuestro amor No es nada Común Quiero que veas Si adentro de mí No hay nada Común No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada